Como un tsunami siento el aire entre mis dedos El cielo avisa de que algo pasará La mente en blanco presenta todos mis sueños Esos que por fin puede alcanzar Se pone el sol dejando un paisaje inmenso Con el color de la esperanza y del amor Como una estrella deja huella mientras muere Eso es lo que tengo que aprender En mi mano voy a ver Que algo hoy puede suceder Y la euforia dejará Un secreto al que gritar Un secreto al que cantar Soy como el aire que va a toda velocidad Solo estoy yo y mi caminar Soy como el cielo que revienta de repente Una explosión, una bomba nuclear Soy como el aire que revienta contra el mar Y va gritando contra el viento Rompiendo todos los esquemas de mi piel Una explosión de euforia y libertad Me siento vivo y no me tiembla el pulso Son mis latidos los que marcan el compás La tierra tiembla y estoy solo en este juego Si pierdo vuelvo a ganar Como un cometa que alumbra todo el cielo Esos segundos que siempre recordarás Estoy seguro de que muero en el intento Y eso es lo que nos hace brillar En mi mano voy a ver Que algo hoy puede suceder Y la euforia dejará Un secreto al que gritar Un secreto al que cantar Soy como el aire que va a toda velocidad Solo estoy yo y mi caminar Soy como el cielo que revienta de repente Una explosión, una bomba nuclear Soy como el aire que revienta contra el mar Y va gritando contra el viento Rompiendo todos los esquemas de mi piel Una explosión de euforia y libertad Soy como el aire que va a toda velocidad Solo estoy yo y mi caminar Soy como el cielo que revienta de repente Una explosión, una bomba nuclear Soy como el aire que revienta contra el mar Y va gritando contra el viento Rompiendo todos los esquemas de mi piel Una explosión de euforia y libertad